Vayan escuchando las marcas, porque me falla la memoria, pero hay un montón de marcas. Penn, Berkley, Shimano, el modelo Zodia, E6, Albatro, Tec, Jaspir. Estamos hablando todos cañas de dorado, cañas de bike de dorado. Acá hay un montón de marcas más, Surfish, Firestar, Daiwa, de nuevo la Somoto potente para pescar en la pared, allá en Concordia. Seguimos por acá, seguimos con marcas de primer nivel, la Surfish, bueno, Masterfish, las Kadon, o las Cormoran, unas cañas que hicieron historia, como el modelo 8, la Morena, es de Opuma, bueno, hay un montón de cañas. Ara, las Tomahawk, las Blackhaw, es una pesca espectacular de dorado con estas cañas barras. Bueno, aquí voy. Toda esta línea de cañas que yo les mostré, con toda su variedad que hay, hay 110, 115 modelos de cañas diferentes exhibidas acá, ustedes la van a poder pagar con un 25% de descuento real. Estamos haciendo una renovación de cañas de bike de dorado, por eso las alargamos prácticamente al costo. Si usted quiere una caña de altísima calidad a un precio que no existe en el mercado no nacional, en el mercado mundial, tiene que pasar por el pez gordo o nos llama por teléfono, y cualquier modelo de estas cañas usted se las lleva con un 25% de descuento. Así que, más no podemos hacer por los pescadores amigos, muchachos recuerden, si usted necesita una caña de bike, pase por el pez gordo, ya menos por teléfono, y realmente se van a comprar una caña que le va a durar toda la vida.